Buenaventura tendrá la posibilidad de tramitar su pasaporte sin desplazarse a Cali por segunda vez en este gobierno departamental en una jornada de descentralización que se cumplirá este sábado y domingo de 8 a 4 de la tarde. Esperamos poder atender más o menos 600 usuarios como lo hemos hecho en otras oportunidades. Vamos a estar trabajando en el Coliseo en Buenaventura porque lo que queremos con estas jornadas es que los vallecaucanos sientan que el valle está en voz. Con el pasaporte a la mano, el gobierno del valle acerca sus funciones a la gente. Es el querer de nuestra gobernadora de que se sienta que la descentralización y la atención de las funciones de la gobernación lleguen a sus municipios. Las jornadas han merecido el reconocimiento ciudadano. Ha sido exitosa y nos han pedido nuevamente que hagamos las jornadas como se hizo ya en Cartago, en Tuluá, en Buenaventura, en Huacarí. Y Buenaventura es la segunda vez que vamos en esta administración. La de Buenaventura será la quinta jornada de descentralización de pasaportes en los municipios durante la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro.